Agradecemos a todos los miembros de las familias Botejara, Timón Botejara y Domínguez Botejara en Villanueva de la Vera, Piornal, Herbás y Ciudad Trujillo de Cáceres, Zaraúz de Guipúzcoa, Terrassa, Sabadell, Santa Coloma de Gramanet, Barcelona, Palma de Mallorca, Madrid y Frankfurt y Goslar de Alemania, su autorización para que las cámaras filmaran libremente, día y noche, dentro de sus hogares. La guerra Hubo en España una guerra que como todas las guerras, la ganara quien ganase, la perdieron los poetas, la perdieron los poetas. Años 40 de hambre, poco pan y mucho fútbol, con goles y con canciones, arreglábamos el mundo. ¡Para Madrid! 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 hace más. ¿Más? Yo estoy 16 años. No me diga. ¿Qué dejó? ¿Qué dejó? ¿Dos hijas? Dejó la Remedio y dejó la otra, la madre de esas muchachas que están ahora solas. Esta de la Beba. Dejó. Esas dos muchachas las dejó. ¿Era usted el enterrador ya? No, dos y no. Ah, no era. ¿Pero usted sabe dónde está? Sí, yo sé dónde está. ¿Claro? Yo sé dónde está. Vamos, lo sé porque me lo han dicho. Porque me ha dicho, si hay remedio, que viene todo lo santo, el diario santo viene y precisamente que es la sepultura donde está ella. Vamos. Que es donde está la familia toda entera. Vamos a verlo. En este momento entrábamos en el pasado de los Gotejara, en el cementerio de Villanueva de la Vera. El mismo hijo de barreros, que es de practicantes. Lo mismo. Lo mismo. Y trabajaba en la tierra. Y no paraba ni una hora el pobre hombre. Y luego contando de los toros de Joselito, no vea. No vea la risa que él me lo ha contratado siempre con él. Sí, era muy... Era muy salado. Era muy salado. De todas formas, el pobre hombre, que Dios le tenga la cosa. Sabía mucho. Era inteligente para todos. Mirá y sabía que no sabía ni leer ni escribir. Y iba a llevar a los enfermos a Madrid. Sí. Y quería a todos a Madrid. Que eso ya de por sí tiene su medio. Era ayudante del médico. Era la barbería suya. Con el cura Mahón aquel también estuvo de ayudante, casi de monaguillo. Y que era, vamos, lo que yo hice lo encuentro a Marillo, que para todo se aplica. ¿Usted, madre, se acordará un poco de él? Uy. O no le he hecho paquetes de tabaco. Sus hijos y nietos se hacen lenguas cuando hablan de él. Bueno, el mío es que le gustaba mucho. Y si no hubiese preguntado a los viajantes que estaban con él, que vamos, que eso era... Que él estaba como con una colilla y encendía la otra, siempre. Uy. Se murió de 96 años. ¿De dónde venía este hombre? ¿De dónde venía? Uy, yo no, eso no me acuerdo. Creo que no era de aquí. De esta parte de este o donde... Bueno, yo eso nada más lo que hubo de decir, ¿no? Que no era de aquí. Nada más que vinieron aquí, de pequeño, como fuera, hacia el pueblo. Y aquí ya la familia se fue, se fue, se fue uniendo, se fue uniendo. Y era uno tanto como del pueblo. Yo, lo que le he oído decir a mi abuelo, cuando era pequeño, es que hubo un antepasado que era oriundo de Génova, genovés. Entonces este señor, que era médico... Este es su nieto Pedro, que vive en Tarrasa. Cuando se ha terminado la carrera, creo que se vino a España para estudiar acerca del paludismo, que proliferaba mucho por aquella zona nuestra. Y de ahí es cuando este médico ya se casa y se queda aquí y es, digamos, el primer botejara de todos. ¿Y aquí sigue? Sí, sí, aquí sigue. Vamos, correcto. Aquí sigue toda la familia, toda. Y por eso Echarre Medio, cuando viene, el de los santos, ya le quita la tumba. Y por eso yo estoy encargado, encargado, en esta, que no hay quien la tropieza, mientras que yo no la tropiezo. Soy yo la madre. Es una tumba sagrada. Exactamente. Aquí la mala suerte que tuvo ese hombre es que se le murió el único jefe que tenía. Y luego después, los maridos de las hijas que ellos tenían, también, que están allí. Están en esa parte. Y ellos, luego, se han apañado como han podido. O sea que es una casa de viudas. Es una casa de viudas, completamente toda. Entre hijos, marido y todo. Es una casa completamente... María viuda. Y Echarre Medio, viuda. O sea, no. Sin padre. Porque Echarre Medio tiene su marido. Que es el que existe. Pero María viuda. Exactamente. Y Echarre Medio... Y Echarre Medio... Y Echarre Medio, viuda. Todas viudas. Es una casa completamente toda de viudas. Yo tuve un marido que me quería mucho. Y yo a él también. No tuve nunca problemas. Y los hijos también. Ustedes nunca se han salido de mi casa. Como otros que se salen porque se pelean. Nunca se han salido. Cuando se han casado, se han salido de mi casa. Y las hijas lo mismo también. Así que yo contenta, muy contenta. Esta es María Botejara. Y esta es su hermana Remedios Botejara. Una pena. Porque mi hermana ha tenido que irse a Barcelona. Con sus hijos, que hay cinco en Barcelona. Cada uno en su oficio. En las fábricas, en bares, lo que sea. Vamos. Y dos están aquí. Uno en Madrid. También trabajando en un... En lo que sea porque no... Sí, mujer, sí. En el Ministerio de Sanidad. Está. Mi Manuel, nada más allí, sí ya. Mi Manuel en Santa Coloma. Mi Bebe en Sabadez. Mi Vitoria en Terrassa. Y mi Remedio, mal lamentado. Y mi Pedrito. Mi Pedro. Están en Terrassa. Y mi Aurora, en Zarao. Yo con una gana grande de verla porque ya hace mucho tiempo que no la veo. ¿Sabes cuándo va a venir Vitor? Bueno, pues vendrá un día de estos, no sé, en el sábado quizás. Pues habrá que necesitarle porque pronto ahora hay dos años. Pues pronto, ya está jugando los 40. Cállate tú que tú vas a hacer los antes. Así que no sé por qué hablas para eso. Bueno, bueno, pero yo estoy mejor que Vitor. Este es José Emilio, el único hijo de Doña Remedios que vive en el pueblo. Quiero conocer que quizás nos hayamos situado en Sergel por el motivo de tener un oficio, quizás que él ha tenido que estar de aquí para allá hasta que ha podido tener el taxi. Porque también estaba de pastorcito. Y todo eso se le volvía a decirme, madre, deja, al padre no se le queda solo con el ganado. Tienes que estar tú. Ya llegará el día. Llegó. Se fue voluntario a la mili, a Madrid. Salió de la mili, se puso a poner adoquines en las calles de Madrid. Y después fue a las escuelas. Allí aprendió corte y arte de doquillo de casas. Y después se buscó taxi. En este momento me encuentro en un momento... Menudo lío tiene José Emilio, sastre en Villanueva de la Vida. Estoy en el momento de, no sé, de montar una pequeña fábrica, pero no sé si montarla o quedarme tal y como estoy. No sé, la situación hemos hablado de que es un poco delicada, pero la vida es de los valientes, ¿no? Si no te lanzas con la familia que tienes y en la edad que estás, pues no puedes tampoco aspirar a ver a qué aspiras. Si te vas a quedar anquilosado ahí, qué por venir te espera con la cantidad de hijos que tienes, con la cantidad de mano de obra que vas a tener el día de mañana. Si te lanzas un poco, puedes tener una ocupación para tus hijos si no hay otra salida. Y si no muy lanzado, puesto que el momento no es el más idóneo, pero tampoco puedes quedarte prácticamente ahí parado, te vas a morir. Esto sí, es un problema que me preocupa porque, claro, estoy alcanzando los 40 años, indiscutiblemente, ocho hijos, y entonces, este es el problema mío, ¿qué hago? ¿Invierto un dinero en crecer o quedarme quieto? Esto es lo que me preocupa grandemente, indiscutiblemente. Bueno, eso depende de tus reservas y quedarte hoy sin dinero, tal como pueden venir las cosas, no es muy conveniente. Entonces, yo te aconsejaría, dentro de lo difícil que es aconsejarte, porque, como decimos aquí, el que tercia no paga, pues quedas un poco en reserva, en expectativa de lo que pueda pasar, y lo otro, porque lo vayas invirtiendo en poder crecer un poco, en poder tener un nivel de trabajo más desahogado, mayores ingresos, y poder ir sacando un poco adelante a la familia. Exactamente, claro, esta es la cosa, pero claro, atravesamos, lo que vuelvo a repetir, o sea, que atravesamos un momento, que no sabemos si esto durará un año, durará dos, esta crisis que tenemos, o qué tiempo durará. Sí, bueno, eso... Es que eso no te lo puedo decir yo, ni te lo puede decir actualmente, yo creo, nadie en el país. Se supone que esto se superará. Entonces, el que se haya quedado atrás, pues se va a quedar atrás y se va a ver el morado después para coger el tren. Mi primo Antonio, trabaja en la telefónica, y antes vivían aquí en Lavapiés, en la calle Amparo. Y luego de aquí, pues ya se compraron el piso allá en el Parque Ilifoa y se fueron a vivir allí. Como vivimos pocos años con mi marido... Esta es doña Maximina, que vive con su hijo Antonio Botejara. Pero bueno, también me llevé bien con él, pero ahora que he vivido mejor con mi hijo que con mi marido, porque en aquellos tiempos ganábamos poco, porque era peluquero, y ganábamos poco. Pero con mi hijo, pues ya... Antonio Botejara fue un niño que vino con el pan debajo del brazo. Ya me hemos vivido muy bien. Cuando se murió mi marido, como no me quedó pensión ninguna, ni nada ninguna, pues yo me tuve que poner a trabajar. Y a mi hijo, pues yo nunca le quise meter en un colegio interno, porque yo dije que a mi hijo siempre le quería por la noche donde yo dormía. Que no quería nunca que fuera a sitios que yo no le pudiera ver. Y yo pues tuve que trabajar mucho hasta que le pude sacar adelante. Y luego, pues tuve la suerte que unos señores de la telefónica, la apreciamos mucho, y dijeron, pues nada, vamos a mirar a ver si le podemos colocar en la telefónica. Y yo ya, pues entonces, pues yo ya respiré un poco, porque ya no tenía que trabajar tanto. Antonio es mayor que tú, ¿no? Sí, es mayor que yo. Tiene 40 o 41 años por ahí, más o menos, tiene que tener, porque era mayor que yo. Cuando se murió su padre, entonces es mayor, o sea, ya estaba más grande que tú, por supuesto. Bueno, y yo cuando se murió, murió su padre, yo tendría 5 años aproximadamente, que no me acuerdo exactamente de su padre, que tendría 6. Desde luego hay que reconocer que, mirad, si levantaran la cabeza, ¿cómo sería posible que vieran los adelantos que hay que ir? Cuando él se murió, que había que traer el agua con un botijo o con un cántaro, era imposible hacer todo esto que hacemos hoy. Entonces una mujer tenía que estar pendiente de casa, entre lavar y traer el agua, porque estaba muy lejos, definitivamente, pues no podía hacer otra cosa, no como es que por fin lo ves, que tenemos el taller, la tienda y 8 hijos, y entonces pues tú te da tiempo de atender todo esto, puesto que ya te quita de salir fuera a lavar, de ir a por el agua y todas estas cosas. Hombre, no sé qué será mejor, ganaremos en algunas cosas, pero en otras, bien cierto, que perderemos. Bueno, perdemos en algunas cosas, indiscutiblemente, porque... No me digas que la tranquilidad que tenía antes. Hoy claro, vivimos la vida, esa vida tan reposada como antes. No, y tan familiar, no me hagas. Antes la familia era mucho más unida, no sé, estaban todos juntos, unidos. No digas eso. Porque la vida que hoy, no miramos más que el dinero. Y además por promocionar profesionalmente, claro. Y con eso ganas, o sea, subes escalones con respecto a tu posición. Desde luego, a la hora del bocadillo, en las oficinas no se habla de otra cosa. ¿Qué opinas, Antonio, de que, por ejemplo, en tu edad, no tengas ya ese campo que tenías anteriormente? ¿Lo ves positivo en cuanto a tranquilidad, o negativo en que ya no ves afanes de futuro? Yo pienso que es lógico, naturalmente, que ya a la altura profesional que yo he llegado, el campo sea menor, se reduce, lógicamente, cuando estaba a niveles más bajos. Y cuando era más joven, por ejemplo, ahora los jóvenes vienen más preparados, básicamente, con más estudios, empujan mucho, y nosotros ya, en fin, el campo nuestro es limitado. Luego, la situación, la veo completamente normal, que es mucho más reducida. Que nos vienen empujando. Sí, empujan bastante. Los jóvenes. Además, nos ha tocado vivir dos épocas curiosas, ¿no? Una, cuando más autoridad había, éramos hijos, y ahora que hay menos, somos padres. Ahora que nos podían traer las zapatillas y eso, lo peor. Estamos hablando de una situación mala al principio, y ahora también la peor, la situación más difícil, vamos, de las generaciones. Frente a los hijos, que los vemos ya muy liberales, ¿no? Que creemos que, opinan demasiado, que nosotros, éramos más tímidos, ¿no? O más, más dóciles, por lo menos. Que respetábamos más, a nuestros padres, y a las personas mayores. Y el porvenir, y el futuro de esta situación que estamos, no sabemos en qué va a terminar. Está más negro que un túnel. Si el botejara de la telefónica lo ve todo negro, su primo Víctor, el taxista, aún lo ve todo peor. No sé, no sé, qué padre. No sé, no sé, no sé. Más información www.mesmerism.com Y una ensalada. ¿De acuerdo? Oye, ¿no decías que pasaron el psicotérico un día de estos? Pues sí, pero lo veo un poco difícil. ¿Sus padres viven? Pues sí, señor, viven. ¿Tan sanos? Pues sí. ¿Cuántos hermanos han sido ustedes? Pues sí, somos. ¿Todos sanos? Todos sanos. ¿Usted qué enfermedades ha tenido? Pues hasta ahora ninguna. ¿No tiene usted mareos? No. ¿No le han dado ataques nunca? No, tampoco. ¿No tiene antecedentes en su familia de que les hayan dado, de que haya habido diabéticos? No. ¿No recuerda nada de estas cuestiones? Nada, no. ¿Bebe? Pues no, señor. ¿Nada? Muy poco. O sea, que te ha quitado el carnet y tu familia... No, tampoco. Me tengo que ir a pedir allá... Llevas 15 años trabajando y ahora te quitan el carnet y ya la... He perdido la lista, he perdido el estómago. Y pierdo, vamos a ver. No, pero si no es el estómago, ¿le se pierde en tu casa? No, 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 no. No, 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 no. En Madrid solo vuelvo al pueblo. No, 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 no. No, no, no. Pero, oye, yo vivo en Madrid y donde trabajo eso es Madrid. Lo suyo es que a mí me exijan lo mismos que exijen en Guadalajara, en Segovia, en Navidad, en Barcelona. Muy bien, vamos a ver, no respiren. Recuerdo que mi padre me decía que trabajaba de sol a sol, ¿sabéis cómo trabajo yo? Yo de luna a luna, pero el sol no estoy en el medio, es peor todavía, fíjate. Muy bien, perfectamente. A ver si resuelve ya solo, sin decirle yo nada, esta combinación. No hay blanca, no hay pares, ¿qué botón tiene que dar usted para apagarlas? No hay blanca ni pares. El número... El rojo, perfectamente, el rojo. Lo que veo que apretan en los exámenes del psicotécnico demasiado, porque saben de sobra que estamos cansados de conducir y, en fin, los conocemos mejor que nadie y ¿por qué tienen que poner allí un volante para que no coja cuatro baches? O sea, eso yo lo veo absurdo totalmente. Mira, eso yo se lo cogí a la alcaldía y le dije, coja cuatro baches y a la vez a usted conmigo que vamos con usted 18, como usted está en las calles de Madrid. Eso es una tontería. ¿No son baches? Claro. Listo, te da risa, porque los volantes te suspenden. Yo he visto a gente suspender con el volante. A mí en la vez anterior me suspendieron. En el volante tuve que... Cuando cojas el primer agujerito, coges todo. Ahí está el aparato, que tenéis una cinta de goma que está llena de agujeritos. Y una aguja que tienes que discurrir por el medio. Fijaros bien que no tiene que ir por los extremos, sino que tiene que ir por el medio. Hay muchos agujeros, pero vuestro trabajo consiste en eludir la mayoría de ellos. Vamos a ver, tenéis que hacer una prueba de una vuelta, ¿eh? Vamos a ver cómo va esto. Voy a atarlos ya, ¿eh? Reparaos, ya. Todos esos ruidos son faltas. Tener cuidado de hacer los menos posibles. ¿Cómo se llama usted, de nombre? Víctor de Monbatajara. Víctor, ¿eh? ¿De dónde es usted? Pues, de Villanueva de la Vera. La provincia está de Cáceres. Cáceres. ¿Qué edad tiene usted? Pues, treinta y seis años. ¿Y profesión? Casista. ¿Y estado? Casado. ¿Cuánto tiempo llevó usted conduciendo? Pues, llevo seis años. ¿Y dónde os tuvo usted el permiso de conducir? Pues, aquí en Madrid. ¿Cuántos kilómetros habrá recorrido usted, aproximadamente? Aproximadamente, no sé, unos 500.000, más o menos. Aproximadamente, más o menos. Al mes así, ¿cuántos kilómetros suele hacer un taxista? Bueno, pues, ahora mismo no sé exactamente, pero vamos, un promedio de 250 diarios. Antes, yo recuerdo, hace cinco o seis años que empecé a trabajar yo el taxi, pues, le hacía 200, 230 kilómetros diarios. Y ahora, pues, le hago bastante menos. 70, 80 kilómetros menos que entonces. Y el combustible, pues, gasto exactamente igual. O yo diría que más. Porque en los tapones se gasta tanto combustible en arrancadas como ir marchando a un ritmo normal. O sea que al fútbol vienes poco. Pues no, no vengo mucho al fútbol. Bueno, mucho que no he venido nunca. En primer lugar, porque no me gusta demasiado. Y en segundo lugar, que no queda tiempo para ello. Aquí, al Estadio Santiago Bernabéu, pues, no he venido nada más. Dos veces a demostraciones sindicales, nada más. Pero al fútbol no he venido nunca. ¿Y al cine? ¿Salís mucho al cine? Pues, al cine, este año pasado fuimos dos veces, nada más, al cine. Y el teatro, pues, no sé, ya hace un montón de años que no veo un teatro. O sea que, ni al cine ni al teatro. Pero, ¿y a la iglesia? Yo antes iba todos los domingos a misa. Y, en cambio, ahora, pues, no. No sé si es por el trabajo o es por... No sé, por varias cosas. Porque aquí tampoco parece que nos echan de la iglesia cuando vamos. Por lo menos a la iglesia donde solemos ir, de mi barrio. Pues, en fin, yo creo que allí se va... Hablan más de política que no a oír misa. Y eso es lo que no me gusta a mí. Precisamente por eso es por lo que me han echado de la iglesia. Y por eso no voy. ¿Qué opinas tú de las cortes y de los políticos y de los diputados? Pues, mire, no sé, a mí me parecen todos lo mismo. Pero, bueno, habrá políticos mejores, políticos peores... Bueno, políticos... Políticos que sirven a la derecha, que sirven a la izquierda, que sirven a la clase trabajadora... Yo creo que cada político va a su comodidad a acomodarse él. Yo creo que en absoluto miran por el pueblo. Ni uno ni otro. No me gusta la política. Rápido que hablan de política lo que intento es retirarme. ¿Y la gente habla de política en el taxi? Pues... No demasiado. Unos sí, otros no, pero más bien no. O sea, la gente en realidad... Yo diría que no es política. Yo diría que en un 80% no es política la gente. Hay cantidad de contaminación, ¿verdad? Oye, pues mire, mire allí al fondo lo que se ve. Y ahora no hay mucha, demasiado. Hay bastante más por las mañanas. Hay bastante más contaminación que ahora. A pesar de que, fíjese, al fondo. Los autobuses municipales, sobre todo, ¿no? Eso sobre todo. Pero a esos no les meten mano. Esos son los hijos del amo. Y los camiones y las camionetas y todo. Son los que más contaminan. Porque van tirando un chorro de humo negro. Yo no me siento madrileño ni... Y además que no me preocupa lo más mínimo. Me siento muy orgulloso de ser de pueblo. No de madrileño. Pero como ven, poco le gusta Madrid. Con todo lo que digan los madrileños. No sé si es porque no me termina de... De gustar Madrid. Bien por el trabajo. Bien por... No sé. Muchas cosas que... Que no lo veo ventajoso en Madrid. La incomodidad. En fin. Muchas cosas. Muchos... Problemas que tiene Madrid. A pesar de que tengo otras cosas que... Que todo no son problemas. También hay muchas ventajas, pero... Me creo que son tan grandes los problemas como las ventajas o más. No. Pues esa es la forma de... O sea, los malos controles que yo veo sobre estos aspectos. Porque la vivienda había que tenerla lo más próximo posible al lugar del trabajo. No vivir uno, por ejemplo. En el problema del transporte están todos los primos de acuerdo. Antonio El Ordenanza, que vive en Madrid. Porque tiene uno... Perdona. Tiene uno que estar muy pronto quince horas fuera de casa para ganar ocho. Y que hay unos rendidos que no tiene tiempo ni de descansar. Sí, pero ya eso es cosa de cada uno, oye. Bueno. Es el pensar, el buscarte una vivienda cerca de tu trabajo. Bueno, ese es un error de los que hemos cometido la mayoría de los que estamos en Madrid, ¿no? Que tenemos el trabajo en un sitio y a lo mejor la vivienda la buscamos en otro. Ese es uno de los errores que tenemos. No creo que esto es una falta de probabilidad. Porque, ¿qué más quisiera yo tener también mi vivienda junto a mi fábrica donde estoy trabajando? Bueno, en primer lugar... Porque si no, hombre... Tepe el sacristán, que vive en Sabadell. Pero es que de esta forma pues tengo que perder casi hora y media en el camino. Una vez para allá y otra vez para acá. Lo cual representa tres horas diarias. Pero yo no estoy con mi familia. Ahora, eso es una falta de probabilidad. Porque yo no puedo tener un piso tampoco junto a la fábrica donde trabajo. Bueno, una falta de probabilidad y otra cosa que hasta ahora que no se ha mirado demasiado eso. Porque hoy día se está haciendo eso ya bastante, ¿no? Vendiendo las viviendas a un sitio y yéndose más cerca del trabajo. Que hasta ahora pues no se había mirado eso. Muy poco. Eso pasará en Madrid. Porque es que en Cataluña lo que están haciendo es que a lo mejor estamos viviendo en un sitio, a lo mejor pues muy retirado, ¿no? Y como están haciendo unas zonas industriales, pues entonces las industrias pues van saliendo en aquella zona. Y claro, en aquella zona positivamente no se puede hacer vivienda. ¿Comprende? Sí, polígonos industriales y polígonos de vivienda, ¿no? Claro. ¿Entonces por eso se puede hacer esto? Bueno, eso falta también de... Bueno, pero... Falta de colaboración también del gobierno. Del ayuntamiento. Del gobierno. Del gobierno. Claro. Que no... Que no hace los mismos polígonos donde los trabajos. Tantas veces, tantas veces y tan poquitas veces colabora el gobierno con los españoles. Pues así vienen pasando todas las cosas. Tú figúrate lo que tú te supones al final de año, el tiempo que inviertes y el dinero en ir a trabajar. Que es mi caso también. Porque yo también... A todos, claro. Yo no gasto cuatro empresetas mensuales. Ya lo creo. El tiempo, dos horas y media diarias. Y Antonio, el de la telefónica. Que pierdo con mi familia. Aunque podría dedicar, pues oye, en recreo mío o en trabajar incluso. Sí, sí, sí. Tú figura... Tú, si calculamos al final de año lo que eso supone y a largo plazo veríamos lo mucho más caro que me sale a mí y a ti un piso en nuestra radio que en el centro de la ciudad. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. O sea, al final nos sale muchísimo más caro. ¿Lo ha oído usted? ¿Lo ha oído? Sí. La gente lo que gasta en ir de casa al trabajo, de trabajo a casa, que si al cine, que si tal, ven en barrios distantes. Sí. La gente se arruina. Sí, sí. Esta cantidad de dinero. Está loca la gente. Loca porque tiene. Si no, no se arruinaba. O sea, que el que tiene mucho no se puede arruinar. No, la gente anda loca. Le haces calameca. Pero porque lo tiene. Sí, señor. Y yo como no lo tengo, pues no puedo arruinarme. Más arruinado que estoy, pues no puedo estar. Ahora, si tuviera mucho, entonces estaría arruinado. Porque entonces digo, bueno, hoy me gasto mil duros, mañana me gasto otros mil. ¿Por qué? Porque lo tenía. Y me quedaba retén para comer. Pero eso no puede hacer el que lo tiene. El que no lo tiene, pues no puede hacerlo. Son discutibles. Eso se ha visto siempre. No, pero gasta mucho la gente en desplazamientos y en locomoción. En lujo. Sí, en lujo, por supuesto. En lujo. Pero el transporte, el transporte. El transporte. Eso porque lo quieren hacerlo. Porque lo quieren hacer. ¿Totar para luego venir aquí? Exactamente. Para venir a deshausticarnos todos. A deshausticarnos todos. Porque eres de la tierra, polvo eres y polvo revertir. Y todos venimos al mismo extremo. Si no, hoy es mañana. Si no, pasó y si no, pasó. Lo mismo allí que aquí, que en el otro lado. Todo a deshusticar al pozo. Porque aquí no es como Dios lo ha mandado. Que polvo eres y polvo revertir. Todos tenemos que deshusticar al mismo terreno. Todos. Ricos que pobres que todos. Pago, mire usted, 351 pesetas. Todos los meses. 351 pesetas. Doña María no es hija, pero ya ha comprado sepultura. Para tres años. Si le quiero tener perpetuo, tengo que pagar. O tienen que pagar por mí a la hora de la muerte. No sé cuánto. Yo lo que quiero es que no paguen ellos. Pagarlos yo. No dejarlos yo deudas, ni dejarlos nada. Lo estoy pagando por eso. Así que ya usted, no me canta besar el agua. Yo le digo a mi hermana, a usted, que me tenga las sopulturas mías limpias. Y que le dé, la doy a mi hermano yo para que le dé a él. Una propina. Porque en su propina no anda nadie. Así que cuando voy o va alguien, me la dé usted mi Pepe, que es el que va. Os mando dinero para que me paguen todas esas cosas. Allí a la caja de allí. Para que dé a mi hermana 20 duritos, que es lo que más le doy. Al sopulturero. Y el verdadero tiempo está agradecido, claro. Y pobre hombre. No sé. Y mi hermana también le da. Y ahora veremos, a ver si me enterran aquí. ¿Sabe Dios? Ahora me enterrará. Pero... Eso es... Lo que Dios quiera. Dios lo sabe y se lo calla. ¿Dónde creen ustedes que se nos tendría que enterrar? ¿Allí donde vivimos o en el pueblo donde hemos nacido? Pues... Creo yo que... Cada uno donde vivimos. Creo que debe ser enterrado en su pueblo. No sé qué va a decir, porque ya usted, donde quiera que me muera, tendrá que enterrarme. ¿Y quién sabe eso dónde vamos a morir? ¿Y dónde nos vamos a enterrar? Si eso no lo sabe nadie. Pues... Yo pienso que a ser posible es donde nací. No sé. Pienso que para una vez que se muere uno es igual. Yo sobre ese particular no tengo problema. Me da lo mismo. Bueno, pues... En realidad yo creo que es donde vivimos. ¿Donde hemos nacido? En el pueblo nativo. En el pueblo donde nacemos, es donde nos debemos enterrar todos. La verdad es que para mí eso es igual. La lástima es verdad que esa gente que trabaja en Barcelona no quiera que le entierren aquí. Le entierran por cualquier lado. Está todo el mundo ya por ahí disperso, dividido. No, no, no. Ya los pueden tener aquí. Ya los pueden tener aquí. Porque si, por ejemplo, esa muchacha está en Barcelona, ¿eh? Y la quiere la familia traer aquí, la traen. Porque ya no es como antes, que antes se pagaba en cada pueblo que pagaba, que pasaba. Pero a pesar de todo, a pesar de todo cuesta un ojo de la cara. Nada, no cuesta nada. Sí. No cuesta nada, porque hoy la puedes traer. No es como antes que cuando pasaba cada pueblo, cada pueblo que pasaba, tenías que decir una misa y pagar. Hoy ya no, hoy lo coges y te lo llevas y se acabó el asiento. Y además, es más barato aquí que, por ejemplo, en Barcelona o en Madrid. Sí. ¿Qué puede costar en Madrid o en Barcelona una sepultura? Oye, aquí te valen 4.006 pesetas una sepultura. Y en Madrid o en Barcelona, donde sea, a lo mejor te valen 10.000 o 20.000 pesetas la sepultura. Y un Nietzsche, pues este se cuenta. Y hoy un Nietzsche paga por 4.006 pesetas. Y aquí, y en Barcelona, vete a ver cómo vale. Y en Madrid igual. El más barato de todo, aquí. La tierra y los Nietzsche. Fuera de aquí, y los ataúdes igual. El ataduro en Madrid seguramente que vale un disparate. Y aquí por 6.000 pesetas o 5.000 le tienes avión. Y el Madrid a lo mejor por 20.000 pesetas es un ataduro. En Quintiarro, etcétera, etcétera. Te se ponen un pico. Hoy el morirse fuera es un peligro de los grandes que hay. Sí, sí. Tenemos cuenta morirse aquí y traerlo aquí porque es más económico. Lo que hace falta ahora, don José, es que los emigrantes, los que se han ido del pueblo, pues quieran venir al pueblo y que les entierran en el pueblo y que lo dejen dicho. Siempre y cuando que la familia quiera. Si la familia está conforme, en vez de trasladarle de aquella parte, le quieren entrar allí, pues eso, amigo, eso la familia es lo que lo tiene que hacer. Hay una solución de que el muerto lo deje escrito. Sí, pero bueno. Y si hay veces que lo deje escrito y se rompe el papel ese, ¿qué se va a hacer? Pues aguantarse. Porque hay individuos que lo dejan escrito. Como hay quien dice, yo quiero ir a la tierra, escrito. Y luego, después de la tierra, pum, le meten un heche. Entonces, es que no cumplen las obligaciones que van en el reclamiento puesto. Porque yo hago una escritura y yo digo, yo quiero entrarme en un heche. Si yo lo dejo escrito y aquel papel me se rompe, me eche de la tierra, pues como yo lo veo, ya no puedo decir nada. Y los que lo han hecho, no quieren atorgar tampoco en el asunto. Y es la cosa que hacen, el revolamiento de que no hacen caso a la regalidad que tienen puesta en los libros que tienen que ponerlo. Esa es la cosa que tienen las cosas. Pero claro, se hacen cosas en el mundo que unas van bien, otras van mal, otras van tueltas. Sin embargo, tienes a tía María que está pagando donde quiera que esté y está guardada en su suportura. ¿El por qué? Porque paga. Si no pagaron, no se ha guardado. Y te ha remedio, pide. ¿Por qué se guarda? O sea, remedio si María quiere que les enterren aquí. Exactamente. Y por eso tienen ellos la tierra guardada y comprada. Y además, que me tienen autorizado a mí, que soy el dueño de ella. Claro, como soy el dueño de ella, yo dispongo. El día de mañana que se muera aquí una puz, en la misma seportura, va a meterla. Bueno, doña Felisa está fatal, ¿eh? Yo creo que... Al médico y al cura de Villanueva de la Vera también les preocupa, también les preocupa el tema. La trajeron de Madrid, ya para morirse, y allí estuvo muy bien. Y esta mañana habrá visto usted una reacción que creo, pues, que dentro de un par de horas o tres, pues, se morirá. El caso es que son demasiadas muertes, ¿no? Tenga usted en cuenta una cosa, que hay aquí unos 600, de los 2.400 habitantes que tiene el pueblo, pues, hay unos 600 que pasan, andan alrededor de los 70 años para arriba. Aproximadamente. Y con esa población tan mayor que tenemos, pues, es natural que antes que teníamos aquí una mortandad de unos 30 al año aproximadamente, cuando la población estaba repartida, pues, yo espero que esos más de 30 tienen que morir ahora todos los años. Porque todos para esta misma Felisa, pues, tiene 87 años. Hoy tenemos también otro grave que tiene 93. Así sucesivamente, pues, como hay una población tan enorme, tan mayor, pues, tiene que aumentar la mortandad. Es una cosa de ley de vida, ¿no? Pero, de todas formas, yo veo a la gente mucho más normal, ¿no? La veo que no tiene los apavientos y los gestos aquellos desbordados que tenía antes, ¿no? Parece como si, no sé si por la repetición de las muertes o porque la gente vaya tomando un poco más de conciencia, bien desde el punto de vista cristiano, bien desde el punto de vista social, pues, aceptan. Aceptan un poco mejor estas cosas y las ven como más lógicas, más naturales. Pues, sí, yo llevo aquí ya, vamos, como él sabe que he nacido aquí y llevo ejerciendo aquí ya 30 años, pues, se ve la gente más normal cuando llega una muerte. Incluso, pues, aceptan un poco ya decir, pues, ya para qué le vamos a hacer sufrir, vamos a hacerle sufrir más, ya dejarlo cuando está terminando. Antes, pues, no, es continuar, continuar. Luego, la manifestación externa, pues, ha cambiado mucho. Yo recuerdo de pequeño cuando un entierro, pues, parecía que se tiraban, se asomaban las ventanas que se iban a tirar, una cantidad de llantos. Y ahora, pues, hoy día, pues, nada, la gente se le encuentra más normal en el momento en que ya está terminando unas personas y casi no se ve llorar a la gente. La de la derecha es Manoli, la mujer del taxista, y la otra Carmen, la esposa de Antonio Botejara, el que trabaja en la telefónica. Ya no lo veo ya bien. Una tontería, ¿no? Yo no creo que por eso le vas a recordar más ni menos. Yo le tuve una vez por mi madre y le tuve cierto tiempo, ¿no? Pero hoy, no sé, si me cayera, vamos, si se muriera alguien que fuera muy de cerca, no sé, pero creo que poco me pondría. Yo solamente he sido por mi padre. O sea, mi abuela, ya no, o sea, mi tío ni nadie que se ha muerto ya no tiene. Es que eso es algo superficial, ¿no te parece que eso es enseñarle a la gente lo negro? Sí, no sé, o sea, que sientas un... O sea, que no es para ti, es para que te vean. Yo pienso que no, o sea, que el luto no... Que lo que te duele va por dentro. Por supuesto, te da igual que vayas de un color que de otro día. Que no tienes que ir enseñándolo a la gente. No, pues las abuelas no opinan así. No hay duda de que el luto está desapareciendo, en fin, en este pueblo prácticamente casi totalmente. ¿En los antiguos no? En los antiguos no, porque tenéis una idea del luto quizá, al menos para nosotros, un poco anticuada. Nosotros, el ser querido no se puede olvidar porque lleven una ropa blanca o lleven una ropa negra. Lorenzo, casado con una nieta del viejo Botejara, aunque es mayor y vive en el pueblo, como ven, es bastante liberal. Y cogemos y nos quitamos el luto antes. Hoy se muere una persona y antes estaban sin poner una radio, por lo menos un año sin poner la radio. Hoy no. Era muy mal visto que se quitara el luto una persona, un hijo o una sobrina, de un abuelo mismo. Nosotros por mi abuelo le tuvimos un año. Seis meses sin salir de casa. Y luego después, los otros seis meses ya salíamos un poquito de paseo, pero nada más. Lo demás, en casa. 23 años, mi padre murió, todavía no me lo he quitado. Pues sí, porque es que ahora mismo es que es un caso de... Digamos, a mí me parece fuera de tono que, por ejemplo, mi madre... ¿Desde cuándo tiene usted luto? Desde 26 años tengo luto. Claro, y desde 26 años se entierra una persona porque se moriría lo primero. Se moriría su... Mi suegra. Claro, y luego su padre... La primera, y luego mi padre, y luego mataron al marido en la guerra, y nada más le vuelto a quitar. No, pero es que yo conozco el caso de aquí, de una chavala. Que se la murió... Se le murió la madre. Tuvo que tener tres años de luto. Ella tenía 15 años. No se había quitado el luto, y se le murió su padre. Tuvo que tener luto tres años. Claro. Así que luego, resulta que si tenía 17 años o por ahí, que cuando empezó el primer luto, terminó con veintitantos años de luto. Y entonces, la juventud de esa muchacha... ¿Dónde está? Y claro, eso es lo que nos parece absurdo. Porque ella no debía nunca... Con luto o sin luto, ella se acordaría siempre de su madre y de su padre. Pero no enterrarla en vida. ¿En el pueblo la gente sigue respetando tanto el luto como antes? Exactamente igual. ¿Sí? O sea, aún más. Más. O sea, pero las mujeres llevan luto solo. Las mujeres y los hombres. Las dos cosas. Ahí se respeta el luto en diciendo que se muere una persona y antes de morirse. ¿Antes de morirse? Sí, sí, sí. El luto de continuo. ¿Pero como antes de morirse? Me diga usted cosas raras. No, no, porque si no se muere un primo, se muere un amigo, si no se muere un cuñado, si no se muere un yerno. En fin, o sea que el luto hay que guardarle siempre. Me diga usted. P podcast. Me diga usted cosa raras el piso. ¡Gracias! ¡Gracias!